Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en este exclusivo centro comercial Paseo San Pedro y porque sabemos lo que quieren nos encontramos con nuestros amigos de NH Hoteles. NH Hoteles te está ofreciendo todo este mes de mayo tarifas preferentes en fin de semana. Recuerda, tenemos descuentos especiales para convenciones, grupos, eventos sociales. Hablando de eventos sociales, ¿por qué no realices aquí tu cumpleaños, tu despedida, tu 15 años, tu boda? O simplemente ven a nuestro restaurante por nuestros platillos maravillosos. Pregunta también por nuestro paquete Bono Amigo. Todo el mes de mayo te voy a dar un teléfono muy importante. Apúntalo, es para nuestro departamento de reservaciones, 91-73-1800. Acércate con nosotros en NH Hoteles, te van a cuidar como te lo mereces. Recuerda, Paseo San Pedro, sabemos lo que quieres. Continuamos con más de las noticias.